Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general a ver qué mensajes van a darte en este día de hoy. Espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Y vamos a empezar con estas cartas, la carta de la lupa, los dardos y el mensajero. Bueno, vamos allá. Signo de Leo. Empezamos por la carta de la lupa y esto es una carta que nos está diciendo que en este día de hoy y mañana que tienes que estar muy atento a ciertas situaciones que hay en tu vida, hay cosas que necesitan de tu atención, hay cosas que necesitan un poquito más de tiempo, que digamos a lo mejor hay algo en tu vida pero que no le estás dedicando mucho tiempo por tus quehaceres y tal, pero que aquí te está diciendo que hay que darles un poquito más de rato, hay que estar atento a ciertos, detalles que muchas veces aquí uno está buscando algo pero justamente está a su alrededor. En este día de hoy yo te veo bastante analítico queriendo analizar cierta situación o quizá cómo llegar a poner orden en algo. La carta de dardos aquí es una carta que tiene mucho que ver con los juegos del azar, es una carta que tiene mucho que ver con los riesgos que digamos, ok, en una situación claramente tú te juegas cierto boleto o lo que sea, te estás arriesgando pues ese dinero que ya pusiste ahí, realmente tampoco es que sabes si te va a tocar algo o no. Y esta carta en general, signo de Leo, lo que viene después es lo que tiene, es lo que está afirmando, es lo que está confirmando si este riesgo se está llevando, vamos a decir, de buena manera o no. Y aquí por lo que se está viendo es la energía del comienzo, la energía del inicio, la energía del uno, la individualidad, la iniciativa, el yo soy, por lo tanto claramente es una energía bastante buena pero que hay que analizar bien ciertos detalles. Es una, la energía esta está anunciando mucho cambio, a lo mejor es esto lo que tú estás aquí buscando, darte ese tipo de cambio pues ya sea pues a tu vida en general o en una situación. Claramente sí está bastante bien pero hay que, sobre todo, sobre todo hay que analizar bien las cosas, si vas a firmar algún tipo de papeleo, léete bien y lo que es cualquier tipo de cláusula o cosas que te vayan a poner ahí, tienes que leerlo bien, tienes que estar atento. En el caso de que digas que hay algo que se me escapa, lo hablas con alguien así de confianza o lo que sea porque aquí hay cosas que tienes que estudiarte antes que digamos, ya sé que leo hoy y mañana jueves está la situación un poquito asiasa pero desde aquí te digo que desde el viernes todo empieza a resolverse y todas las cosas como que empiezan a ir a muchísimo mejor. Aguántame en estos días y ya está pero que también ya te está diciendo por favor ciertas situaciones aquí que necesitan de su atención. Aquí por lo que se está viendo la verdad hay cartas muy buenas en general, cartas hermosas, ¿vale? Algún tipo de acuerdo, algún tipo, no sé, algún tipo de papeleo oficial, vamos a decir así, que realmente que va a significar que sea pues una situación tuya, algo tuyo, como si es por ejemplo que estás pidiendo algo que habla de alguna institución o del gobierno que digamos algo que vas a necesitar de allí realmente va a ser tuyo, pero que hay que estar atentos a cierto detalle, a ciertas cositas porque esto sí que te anuncia un cambio bueno y a futuro. Vamos a ver ahora, signo de Leo, tu lectura de tarot, a ver qué más nos cuenta y recuerda como siempre que esto es muy general y quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. También que si quieres una lectura individual tuya, te dejo por aquí arriba mi número y también en la caja de descripción. Empezamos. La carta de tres de espadas, el ocho de espadas y la carta de los enamorados. Mucho aire en tu lectura, yo no sé cómo está el método aire en tu carta natal, pero que aquí hay mucho aire, bueno, lo único que hay es aire. Empezamos por la carta de tres de espadas, Leo, y claramente aquí, como te he dicho, en este día de hoy y mañana, la verdad, la situación ya pinta algo tensa, algo densa y no tiene por qué ser porque algo negativo está sucediendo. A lo mejor son cosas que ya sucedieron de antes y aquí ya está el recuerdo, está aquello de que, ay, Dios mío, pero me gusta esta situación. Estás como un poquito, no te veo muy optimista, no te estoy diciendo que así va a ir o vamos a decir que tiene que ser así, que va de hecho si estamos haciendo estas lecturas con el fin de analizar estas cosas. Puede que no sea ninguna situación tuya, puede que sea la situación de alguien que tú tienes a tu lado, ya sea de la pareja, ya sea de alguien, y entonces pues como que esta situación como que la adoptas, como que quieres ahí como llegarla tú a resolver, aclarar, arreglar, signo de Leo. Déjame clasificar más esto. ¿Por qué esta carta de tres de Ivers? Estás aquí luchando mucho, signo de Leo, y estás un poquito tenso, estás un poquito tenso, estás un poquito agobiado, ¿vale? Pero bueno, como que necesitas arreglar muchas cosas y tal, pero la situación sí que va a resolverse. Tu camino se va a abrir, ¿vale? Como te he dicho, sencillamente deja que pasen estos días, hoy y mañana, porque la verdad, y después ya va a estar riegando la luna a tu casa 5, y esto pues mira, es mucha alegría, uy, mucho, mucho, mucho mejor que estas energías de ahora. Lo que hay a tu alrededor también te ha quedado la energía del 8 de Aires, y a ver, es como, tampoco la situación está ayudando mucho, que digamos lo que te rodea, ya sea la gente, las situaciones ataduras, es como que quiero dejar esta situación, yo estoy aquí luchando, pero que al mismo tiempo hay algo que me ata, y algo que no me deja pues lograr ese avance. A lo mejor necesitas de una limpieza, a lo mejor necesitas de cortar los lazos energéticos con una persona, o sanarlos, si es tu hermana, por ejemplo, si es tu hijo, si es tu madre, pues necesitas sanarlos y no cortar esos lazos energéticos, que desde un ejercicio las cosas ya mejoran muchísimo. Pero que ya te digo que aquí este 8 de Aires da la sensación de que ahora mismo estás en una situación o posición en la que te es muy difícil cierto avance, ya sea pues a lo mejor todo está yendo de perlas, pero que hay algo aquí que te pesa, ya sea pues una relación con tu ex, una relación con alguien, pero que sí que tiene con esta energía de la luna llena y tal, y más esta conjunción que tenemos ahora, es como que lo amplifica todo, lo amplifica todo, absolutamente todo, lo bueno y lo no muy bueno. El consejo de las cartas, te ha quedado la carta de los enamorados que representa el signo de heavenis, signo de leo, y es una carta que está hablando de las decisiones, de que puede que en este día de hoy y mañana también estén sucediendo cosas, están llegando cosas de golpe, cosas a lo mejor a último minuto, sí que tienen mucho que ver con esta energía y como que tienes que tomar una decisión a partir de allí, a esto que dijimos antes, pero que a veces como que no sabes que, ahí está, la decisión está difícil, lo hago, no lo hago, acepto, no lo acepto, ya sabiendo que todo lo que va a pasar a partir de ahora como que va a ser, va a causar cierto cambio muy fuerte en tu vida de aquí en adelante. Vamos a clarificarla más, la energía de los enamorados también habla desde la energía de los hermanos, de vecinos, habla de las energías a veces de cuñados, pero yo lo veo mucho más que hermanos, viajes, comunicaciones, análisis y papeleos, fíjate, aquí signo de Leo, Dios no quiera, que puede que se rompa algo, que puede que a lo mejor, mira, te digo una cosa, muchas veces cuando se te rompe algo en tu casa, algo, no hace falta que sea un aparato, ok, algo, el vaso, la taza, lo que sea, es como que realmente, créeme, rompe algo que está ahí, algo dificultad, algo tenso en el aire, es como que la energía se da en cierto punto en tu casa, ya sea, como te he dicho, en una taza, en algo, por algo, se rompe eso y muchas veces se resuelve eso, se resuelve, signo de Leo, aquí hay mucha energía rara a tu alrededor, aquí hay mucha energía rara a tu alrededor, yo te digo lo que veo, son unos días difíciles y como te he dicho, hoy y mañana, a partir del jueves de mañana por la tarde, las cosas empiezan a resolverse, las cosas empiezan a ir a mucho mejor, vale, sencillamente necesitas aguantar estos días, ya está, por favor, no te metas en ninguna discusión, por favor, no te despistes, por favor, en el caso de que haya algo que necesita de tu atención, por favor, signo de Leo, atiéndelo, por mucho que digas ya luego, porque te tengo unas energías a lo mejor, de que estás hasta el moño, y ya luego, ya luego, no lo hagas, no lo hagas, porque más adelante, créeme, que resultado no te va a gustar para nada, para nada, vale, cuidado con las alergias piel y pies, dientes y dientes, Dios no quiera, porque vale, en esta etapa, mucha gente de Leo se ha estado quejando de los dientes, no todos, obvio, pero mucha gente sí, vamos allá, Leo, vamos a ver el mensaje del universo, y te está diciendo, si realmente quieres llegar a tener un poquito más de éxito en esta vida, tu prioridad debería ser tu punto de mira, vamos a decir, esta sinergia en eso, en lo que quieres llamar a tu vida, vale, que quieres pues una buena salud, pues empieza por ahí, si quieres por ejemplo, que eres una buena relación, pues empieza por mejorar esa relación, no en plan, que no voy a hacer nada, yo no digo que tú estás haciendo esto, pero es que es verdad, que hay mucha gente que hace eso, no voy a intentar acercarme por ejemplo a la pareja, y de abrir esa conversación incómoda, pero que es necesaria, es algo necesario detener esa charla, en esta conversación, no voy a hacer un tipo de mejunje, una bulgería para que la pareja esté aquí, siempre que me quiera y que me ame, pues no, necesita de su tiempo, de su atención, ok, te está diciendo, Leo, confía en lo que está sucediendo, es mucho más de lo que llegas a ver, que muchas fuerzas están colaborando, y haciendo las cosas a tu favor, déjales que te ayuden, deja que esas fuerzas, esas disculpa, fuerzas invisibles, que te estén ayudando, las de Dios, desde el universo, de como tú quieras llamarlo, a veces queremos que la situación esté mejorando, y claramente tú estás aportando mucha tensión, mucho, 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 como has visto ahí, queriendo arreglar de cierta situación, pues vamos a quitar lo que tenemos que atender, vale, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y antes de irnos a dormir, imaginarnos como hay, una fuerza divina, que realmente te está mirando, está viendo, la situación con la que tú necesitas ayuda, y como te está ayudando realmente, como la resuelve, porque así le das ese permiso, porque muchas veces es como, quiero ayuda, pero después no dejo que me ayudes, es como si yo te digo, hazme algo, pero antes de que lo hagas, ya lo estoy haciendo yo, y sigo diciendo, házmelo, házmelo, pero como, si es que no paras, no paras, pues deja, deja, aparta, y que dejes que se ocupe quien, ya sabe, tampoco te estoy diciendo de ignorarlo, de aparcarlo, pero de permitir, que alguien aquí, de allá arriba, unas fuerzas invisibles a tu alrededor, que te estén ayudando, si te ha resonado en algo esta lectura, signo de Leo, te invito a que le des a like, a que te suscribas, gracias, y hasta la siguiente, chao.